La milenaria historia del Coliseo Romano ha sido condensada por primera vez en una gran muestra que va más allá de la narración del tiempo de los Césares, para incluir la intensa vida del monumento en las distintas épocas hasta llegar a nuestros días. Titulada Coliseo unícono, la exposición estará abierta hasta el 7 de enero de 2018, en el segundo nivel del monumento. La muestra está dividida en 12 secciones ordenadas cronológicamente e incluye unas 100 piezas entre restos arqueológicos, dibujos, pinturas, maquetas y fotografías. Cuenta también con bocetos y diseños que demuestran que el monumento fue considerado a partir del siglo XV como un modelo de arquitectura estudiado en toda Europa. A manera de reflexión respecto a lo que sobrevive hoy del monumento en Italia y en el mundo, están dedicadas imágenes de fotógrafos como Olivo Barbieri, Pino Musi, Alfredo Seylan o las postales de Simone Roberts. Con información e imágenes, de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.